Nos piden simplificar esta operación con raíces cuadradas. ¿Cómo resolver este problema? Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Raíz cuadrada de 12 se puede expresar también como la raíz cuadrada de 4 por 3. La raíz cuadrada de 48 se puede expresar también como la raíz cuadrada de 16 por 3. Y la raíz cuadrada de 75 se puede expresar también como la raíz cuadrada de 25 por 3. Ahora elevamos esta suma de raíces cuadradas al exponente 6. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repartir esta raíz cuadrada a 4 y a 3. Y de la misma forma vamos a hacer con estas dos raíces cuadradas. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. Raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 3. menos raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de 3. Ahora elevamos todo al exponente 6. Y ahora vamos a operar. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces vamos a tener aquí 2 raíz cuadrada de 3. Ahora copiamos el signo más. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces vamos a tener aquí 4 raíz cuadrada de 3. Ahora copiamos el signo menos. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces vamos a tener aquí 5 raíz cuadrada de 3. Ahora elevamos todo al exponente 6. Y ahora operamos 2 raíz cuadrada de 3 más 4 raíz cuadrada de 3. 6 raíz cuadrada de 3. Ahora copiamos menos 5 raíz cuadrada de 3. Y elevamos esta diferencia al exponente 6. Ahora operamos aquí. 6 raíz cuadrada de 3 menos 5 raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de 3 elevado al exponente 6. Ahora le sacamos mitad a este índice 2 y a este exponente 6. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Entonces vamos a tener 3 elevado al cubo. Y 3 elevado al cubo es igual a 27. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.